Estamos esperando conjuntar las agendas del gobernador licenciado Marcano Manu Caráñez con el centro de la CONADE de Bruno Castillo para inaugurar en una semana o dos semanas para mucho. La inversión es de 65 millones de pesos, 50 por parte de la CONADE, 15 por parte del gobierno del estado. La unidad por quien va a contar con pista de tartán para el atletismo, dos canchas techadas de uso múltiples, alberca seniorímpica techada con calderas para climatizar el arco, un gimnasio de uso múltiples para práctica de deportes de combate, para practicar boxeo, lucha, judo. Es también un área para medicina deportiva, un área para levantamiento de pesas, campo de fútbol 7 con pasto sintético, campo de béisbol infantil o de softball con pasto sintético y campo de fútbol con pasto natural.